Para el Dr. Donald Martín, página 185. Querido Dr. Martín, le agradezco de veras el montón de regalos que nos ha enviado. En realidad, estaba deseando que lo hiciera. Se ha caído de nuevo de la silla, ¿verdad? Ha enviado incluso regalitos para niños. Pero el verdadero regalo es para mí su respuesta llena de entusiasmo. Yo, la señorita Pony y la hermana Lane, leímos con lágrimas en los ojos la carta en la que usted dice que estaría muy feliz de aceptar la oferta, con la condición de que la nueva clínica, feliz del Dr. Martín, sea construida aquí y no en Chicago. Nos han dado una noticia maravillosa. Entonces, recordó cuando le dije que en nuestro pueblo no hay ni un solo médico, y mucho menos un hospital. Y pensar que en ese momento usted era todavía un alcohólico. Aldeanos e inmigrantes muertos debido del tratamiento tardío. Niños y ancianos. Que nos han dejado sin siquiera recibir la visita de un médico. ¿Creí? Yo crecí escuchando innumerables historias como esta. Si tuviera una mente más receptiva, me gustaría empezar a estudiar medicina, incluso ahora. Pero estoy segura de estar mejor preparada para ser enfermera. ¿Está pensando que tengo toda la razón, verdad? Quiero decirle que también el señor Albert está entusiasmado por su propuesta. Espero un día volverlo a ver y trabajar a su lado. En un paquete, aparte le he enviado nuevos anillos mágicos. ¡Feliz Navidad! Su candy saltando de alegría.